¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark Aunque bueno, hoy estamos en una nueva serie, chicos y chicas Y es que, bueno, para el más observador ya habríais visto un nombre ahí raro, ¿verdad? He conseguido que me inviten al servidor de Pokémon de Iván, ¿vale? De Iván Forever Y la verdad es que estoy bastante contento porque es que me encantan a mí los Pokémon en general Así que hoy vamos a ir a domesticar a algunos Pokémon Vamos a ir a capturarlos De hecho ya he estado viendo algún vídeo de Iván, ¿vale? Y ya me he enterado un poquitín cómo se van capturando Me he hecho una pequeña base que va a ser nuestro centro de operaciones Aunque probablemente más adelante pues la vaya agrandando y demás Espero poder ir agrandándola Vale, voy a ir sacando el metal mientras lo vamos a ir dejando aquí Estamos en un servidor, ¿vale? Como os digo Así que vamos a tener todo el rato varias cositas Tengo que ir recogiendo varias cosas como esto, la piel también Y... ojo porque no sé si voy a poder hacer la ballesta sin la piel Sí, sí puedo hacer una ballesta, perfecto Vale, ¿por qué voy a hacer una ballesta? Pues muy sencillo De hecho me voy a hacer dos Pues muy sencillo porque vamos a ir a domesticar a estos Pokémon como digo Y para ello vamos a necesitar varias cosas Una, Pokeballs Que voy a fabricar un montonazo La otra vamos a necesitar ballestas Para dormir a estos Pokémon, ¿vale? Y usar flechas narcóticas con ellos Al parecer cuanta menos vida tienen Más fácil es domesticarlos Así que yo supongo que con una ballesta Iremos bastante bien Estaba a punto de darle a las... A las flechas, tío, así sin más Vale, voy a intentar hacer todas las que pueda, ¿vale? A ver cuántas podemos hacer de estas Porque tampoco voy a hacer mil Pokeballs Mmm... Voy a hacer... Yo qué sé, supongo que con... A ver, voy a hacer bastantes, tío Me voy a llevar muchas No sé cuánto pesan estas bichas A ver, no pesan mucho Así que voy a hacer bastantes Y como os digo De esta manera pues vamos a conseguir Yo creo que tener una seguridad, ¿no? A la hora de domesticar a los Pokémon A la hora de capturarlos, tío Porque digo domesticarlos Pero es capturarlos en realidad Vale, vamos a ver Tenemos aquí varios Igual lo que debería es... Ir intentando matar A alguno de estos Ya he matado unos pocos, ¿vale? Es un poco raro decir que mata a Pokémon Porque los Pokémon en realidad No se matan, pero bueno Voy a ir a buscar un Bulbasaur Es uno de los Pokémon Que más me gustan a mí en realidad Bueno, me gusta mucho El Magikarp Shiny Para tener un Gyarados Shiny Pero... Eso va a estar difícil probablemente Además me parece que los Shinies Cuando evolucionan Dejan de ser Shinies Es así el mod este Así que no hay más Y la verdad es que Entonces sí que me gustaría Intentar capturar Algunas otras cosas Vale, creo que voy a dejar De craftear ya de estas Y vamos a ir a hacer Todas las flechas Creo que se hacen bastante rápido Ahí está Luego tengo que hacer Un montón de máquinas Y cosas así Así que... Esto va a estar complicado Va a estar bastante complicado Pero bueno Nos vamos a hacer bastantes flechas Y nos vamos a ir a buscar A estos Pokémon De hecho... Creo que con unas 40 flechas Creo que voy a tener suficientes Muy bien Perfecto Ya las cambiaremos luego ¿Vale? De momento me voy a dejar La Ballesta Con alguna flechita Por si acaso tengo que matar A alguno de estos Pokémon En principio No son agresivos Pero sí que hay algunos Que te atacan ¿Vale? O sea, la gran mayoría No son agresivos Pero hay unos pocos Que sí que van a por ti Así que... O bien... Bueno, yo corro un montón Como podéis estar viendo Pero o bien vamos a necesitar Huir de ellos O bien vamos a tener que Acabar matándolos Sobre todo si nos están molestando Vale, según he visto En los vídeos Los iniciales En general Que me gustan a mí Como Bulbasaur Totodile O... La verdad es que un Zindaquil También me gustaría Un Zindaquil Así que... Veremos a ver Voy a intentar ir a la zona De... De atrás de la montaña Donde salen los giganotosaurus Estamos en The Island Para el quien no sepa todavía Donde... Donde estamos ¿Vale? Yo creo que es bastante obvio Ojo, ojo, ojo Un Ghastly Uf, pues porque es bastante Bajito, eh Pero los Ghastlys A mí me encantan también Bueno, me encantan los Gengars ¡Oh! ¡Un Abra! ¡Un Abra! Los Abras también me encantan ¡Ah! Me tenía que haber hecho el... El Auson Spyglass Tío Cabo en la leche Me falta cristal Bueno, tengo ya suficiente Yo creo que nos vamos a poder De hecho voy a sacar Un poco de madera de aquí Y en cuanto pille cristal Por algún lado Madre mía Lo que he sacado en un momento Vale, en cuanto pille... ¡Uh! Un Weasel ¡Oh! Un Noiver Madre mía, tío Hay un... ¡Uh! Un Honest también ¡Ojo, ojo! Un Gengar Ah, no, es un Haunter ¡Oh my God! Un Haunter 240 ¡Dios mío! Y un Cobalion también Pero hay Pokémon legendarios Por aquí sueltos Pero que le eches, tío Bueno, un Staryu Todo random Por ahí andando Porque no está en el mar El Staryu Madre mía En fin, pues nos vamos a ir a dirigir Como os digo Hacia la montaña ¿Vale? Eh, detrás de la montaña ¡Oh my God! Es donde más Pokémon iniciales He visto en general Sí que es verdad Que en mis aventuras He visto algún Bulbasaur Y he visto un Ralts De nivel 200 O sea, de nivel 300 ¿Vale? Así que yo supongo Que el nivel máximo Será 300 De momento no he visto Ninguno que sea más Más bajito que ese Madre mía Hay un montón de Pokémon ¿Eh? Menos mal que corro Como un loco ahora mismo Creo que ya estoy Máximo nivel, por cierto Ojo, ojo Que por aquí estoy viendo Muchas bichos verdes ¿Un Kegleon? O Disney Me he estado dando Bastantes vueltas ¿Vale? Y en realidad No me he encontrado Ningún inicial Así que creo que ¡Oh my God! Creo que voy a intentar Domesticar a este Gasly de aquí ¡Ostras tío! A ver Te voy a intentar ¿Qué pasa? ¿No se les puede dar? ¿O qué pasa aquí? Estos bichos Vamos a ver si le puedo Pegar un Un picotazo Algo, ¿sabéis? Para ver si viene a por mí Igual podríamos hacer una cosa Eh Pues es que no sé tío No sé si lanzarle Es que no quiero gastar Flechas He intentado antes Domesticar a Otro bicho Mirad No puedo darle Vamos a ver si le puedo Pegar un golpe así Con Pues nada tío ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a hacer la del Pokémon GO No me lo puedo creer La del Pokémon GO Pero bien hecha Por favor ¡No! Vale Vamos a ver En teoría si se captura Tiene que ponerlo por ahí Vale Se ha salido ¡Oh my God! Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Vale Creo que ahora sí que Como va a venir Y está enfadado Tío ¿No le doy? Vale, vale, vale Le hemos metido Le hemos metido Mirad como le sube el Torpor Perfecto tío Pues esto me viene Perfecto Vale ¡Oh my God! Que me revienta tú Tío Le llevo dando ya Como tres veces ¿Eh? Vale Vale Cuando está en el agua Parece como que se Como que es más sencillo ¿No? Vamos a ver si le puedo Tirar la Pokéball aquí Vale Dime por favor Que te domesticas No No se va a domesticar ¡Sí! ¡Lo he pillado! Vale, vale Viene conmigo ¿No? Lo he pillado tío Lo he pillado Vale Vamos a sacar a nuestro Gasly Tengo muchísimas ganas De usar un Gasly De verdad ¿Eh? Vale ¡Adelante Gasly! ¿Nombra tu Gasly? No le voy a llamar De ninguna manera ¡Command! Vale Sí que me puedo subir ¡Ostras! Lo que no tienes Nada de peso ¿No? No ¡Buah! Yo voy súper petado De peso A ver qué es lo que más peso tiene ¡Buah! Todo el metal La piedra también ¡Madre mía tú! Tengo un montón de cosas Que le dan ¡Ojo! Que viene un Estú En Kun Tank De estos Vale ¡Pega! ¡Pega el Gasly! ¡Pega el Gasly! ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos hemos llevado un ¡Ahí está! ¡Madre mía! Me los he llevado Vale, vale Le sube Le sube los niveles Vale Pues le voy a subir el peso Porque obviamente Quiero volar un montón con él Eh... Ya sé que no es lo ideal ¿Vale? Le voy a hacer también El daño cuerpo a cuerpo Y que le suba algo de vida Vale, vale, vale ¡Ya vuela! ¡Volamos! ¡Ya vuelo! ¡Madre mía! Un Gasly nivel 348 Vale No está nada mal Ya sé que es ¡Oh my god! El Onix ese Cómo mola Mola un montonazo Tío, es enorme Vale, pues esto me va a venir genial Porque voy a poder buscar Súper fácilmente A... A otros Pokémons La verdad ¡Guau! Más Raichus de esos Yo me piro de aquí Yo paso de esos bichos Que esos me lanzan Rayo o algo ¿Sabéis? Desde... Desde las alturas Y me revientan Vale, vale Mola Oye, mola un montón Me hace gracia Como se escucha el Raichu Pero bueno Me parece que se va a hacer de noche De todas maneras Aquí la noche dura muy poquito Voy a intentar recoger los... Los que hay por aquí Un Cerneas Un Cerneas nivel 20 Pero qué es esto, tío Madre mía Aquí hay como Pokémon legendarios También sueltos por todos lados ¿No? Dime que sí Uf, 9% Bueno, llevo dando vueltas Un rato, ¿vale? Porque... Eh... Literalmente no he encontrado Ningún... Ningún Bulbasaur Ni nada Y he dicho Tío ¿Para qué vamos Y voy a estar obsesionándome Con un solo Pokémon? Si en realidad Podemos hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo Mirad este Noivern Tiene... Bueno, tiene bastante torpor En realidad Pero creo que podríamos Eh... Intentar dormirlo Y llevárnoslo, ¿no? Es que ¿Por qué no? ¿Sabéis? Me parece que no lo voy a dormir Antes de matarlo También os lo digo Igual sí, ¿eh? Igual sí Tenemos otro Noivern Por ahí de ciento y pico Pero bueno Ese lo podría dejar Para más adelante En realidad Vale Y me faltaría pegarle Un disparo En realidad Y vamos a ver Si tenemos suerte Y le sube lo suficiente El torpor Como para dormirlo Ojo porque nos está viniendo El otro Noivern El otro Noivern también Vale, vale Lo hemos dormido Vamos a ver si lo podemos capturar Estando dormido, ¿vale? Para mí un Noivern Sería bastante importante Porque... ¡Oh! Lo hemos capturado, tío Yo creo que es la... La idea sería esa, tío Yo creo que es dormirlos Dejarlos con poquita vida Y dormirlos Y con eso ya los Domesticaríamos casi seguro ¿Vale? Podría intentar domesticar También algún otro Que sea De bajo nivel Sobre todo por tener Unos cuantos Pokémon más Pero la verdad Pero la verdad es que mola bastante No sé cuánto podríamos Igual intentar domesticar Algún... Un primip de estos Que tiene poca... Este tiene 300 y poco De torpor, ¿eh? De este dos flechazos Lo duermo Mirad, mirad, mirad De dos flechazos Se duerme Veréis Luego le podríamos dar Con una porra Incluso, ¿sabéis? Para ver... ¡No, no, no! No se duerme ¡Qué asqueroso! Le voy a tener que lanzar Otra... Pues podría hacerme Un bate de béisbol De estos Ahí está, ahí Y yo creo que así Sí que se domesticaría, ¿no? Ostras, que viene Un Pansage también ¡Ojo! Primate Wascout O sea, y es lo que os digo Yo creo que la idea Sería más bien Ir con... Con flechas narcóticas De estas E ir durmiendo Pokémon Eh... Vamos a ver Voy a intentar sacar Al Noivern Y vamos a ver Si nos podemos ir volando Con él Se va a quedar así No quiero ponerle Ningún nombre Vamos a ver Tiene bastante peso Nos vamos de aquí, amigo Vale, vale Sí que podemos volar con él No es que vuele súper rápido También hay que decirlo Pero... Por lo menos nos podemos ir La verdad es que Con el Ghastly iba mucho más contento Creo que el Ghastly no me iba bien Porque estaba dormido De hecho, eh O sea, es bastante extraño Pero sí, sí Estaba dormido el Ghastly Ojo, madre mía Y esto... Ah, no Esto es del... Del Spyglass Voy a quitarlo Y a ver ahora ¿Qué le ha pasado? Se ha cansado Vale, se ha cansado Porque le estaba pegando A un ataque secundario O algo, ¿no? Vale, voy a dejar que baja, eh Para que se recupere A ver, siempre puedo Siempre puedo decirle Que vuelva a la Pokeball Y ya está, ¿no? Y así nos... Que nos deje en paz Vamos a ver Porque los Abras Tienen pinta de tampoco Ser súper... Sí, sí Tienen mucho torpor Digo, tampoco tienen pinta De ser muy resistentes Así que igual podemos Domesticar uno Pero no, tiene... Tiene bastante torpor El Abra Vale, voy a intentar Bajar por aquí Y a ver si puedo ir A mi casa Y volver a domesticar Algún cacharro De estos, tío No sé La verdad es que está Bastante bien A ver, ahora de momento Hay que hacer varias cositas, ¿no? Supongo que podríamos buscar Igual algún Pokémon Que duerma A otros Igual eso sería la mejor idea, ¿no? Intentar tener un Butterfleet Con Somnifer o algo Mirad un Ratch Lo que pasa es que el Ratch Es muy chiquitín, tío No lo vamos a ver bien A ver el Chestnut ¿Cuánto tiene? 1,6 de torpor No vamos a tener suficiente Lo ideal sería probablemente Capturar algún otro Algún otro Pokémon, ¿vale? Que tenga Sobre el valor de 400 de torpor Con 3 flechas Con 4 flechas Yo creo que es lo más Sensato ¡Ojo, eh! El Feraligator este 500 Creo que podríamos llegar Creo que podríamos llegar A que se duerma Vale Ojo, que hay que tener Un poco de cuidado con él Y esta es la última flecha, ¿eh? Ahí está ¿Se durmió? Dime, por favor, que sí Feraligator es uno de los Que más me gustaban a mí, ¿eh? En realidad ¡Oh! Se nos ha escapado Un 34% Vale, tenemos que esperar El debuff Eh, no sé si puedo Seguir pegándole Igual le podría pegar algo Para que Para que le bajara Un poco la vida Esto lo que tendría Que mirar Es que creo que había La posibilidad A ver Taming list Eso es Como no tenemos El progreso De domesticado Creo que podríamos Bajarle un poquitín La vida, ¿vale? Para subirle el chance De captura Ya os digo que es un Feraligator de nivel Bastante bajo Pero es que sí Que me interesa ¿Eh? Vale Con esto ya Dime, por favor Vamos a ver el chance ¡Oh! Un 40% Vale No nos falta nada, ¿eh? Tenemos que esperar Un poquitín Vale, vale Sí que con esto Es muchísimo más fácil Obviamente durmiéndolo Y demás Ostras, tío Es complicado, ¿eh? Algunas veces Vale, es un 40% De momento lo que tenemos ¡Oh! Se nos ha quedado Feraligator Perfecto La verdad es que Me encantaría Intentar domesticar a uno O sea, capturar a uno Como si fuera El Pokémon GO, ¿no? Mirad, el lead week Este de nivel 1 Tiene que ser fácil Ahí está No se ha enfadado Nadie conmigo De momento El Honnets este ¡Ojo! ¿Un 1% Solo de posibilidad? ¿What? Mirad el labra este Este tiene pinta de ser De ser fácil De domesticar, ¿no? Como que estos voladores No son tan sencillos ¿No? De Mirad, mirad Si se va al quinto pino Tú Si lo fuera a dormir O algo Pero que va Se va súper lejos Además hacía ¡Un glaceón! ¡Qué chulo, tío! Voy a intentar Le voy a pegar ahí Al lead week A ver si ¿Vale? Vamos a ver si le sube El chance Supongo que lo mejor Sería dormirlo Pero es que ya ¡Oh! Lo hemos domesticado ¡Era de nivel 1! Es que es muy sencillo ¿No? Los lead weeks Me estoy volviendo Un poco loco Capturando pokémons De estos en realidad Y no debería Intentar Capturar tantos En realidad Debería estar Intentando entrenarlos Y demás Pero es que es Lo que os digo Si que es verdad Que el Mirad 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 El labra este Me pregunto Si se podría Tirarle una boleadora ¿Sabéis? Antes de que se vaya ¿Vale? No cae, ¿no? Dime que cae Y que vuelve aquí Ha vuelto abajo Ha vuelto abajo Le puedo pegar otro ¿Vale? Vamos a por la pokéball ¿Adelante pokéball? No me lo creo ¿Adelante pokéball? Ahí está Justo en el debuff ¡Oh! Un 13% Va a ser complicado El labra este Va a ser muy complicado Es nivel 30 Pero Pero ya veis O sea Mirad Creo que Se la voy a lanzar Y justo se le va a acabar el debuff ¡Oh my god! Menudo snipeo Es un 10% Tendríamos mucha suerte Si se queda Ya tiene un 10% Solo Bueno No vamos a poder domesticarlo No vamos a capturarlo Ni de fly Ojo Porque se le baja el debuff ¿Otra vez snipeo? Uf Casi ¿Snipeo? ¡Oh! La pasó por la cabeza En fin Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí Yo creo que el vídeo de hoy Voy Deberías intentar Capturar Pokémon Si no objetos inanimados Me ha dicho Creo Creo que haber Creo que haber leído algo así Pero bueno Como os digo Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente ¿Vale? Intentaré No sé Intentaré ya estar Un poquitín más avanzado De cosas Ya sabéis Si queréis que siga con esta serie Lo único que tenéis que hacer Es darle like Vamos a ver los Pokémon que tengo ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Tengo todos aquí Mirad Noivern Primip Feraligator Que guay Vamos a ver porque tengo aquí a Gasly Si no me equivoco Ahí está Eh Tengo al Primip también Que no lo tenía todavía Ahí está mi Noivern Increíble El Feraligator Que ¿Dónde está? Por cierto Y Litwick ¿Dónde está Feraligator tío? Feraligator ¿Dónde estás? Bueno en fin Este sería el equipo de Pokémon Que tengo ahora mismo ¿Vale? Eh aquí está Feraligator Vale A ver si lo puedo sacar Ah está todavía ahí Como medio dormido ¿No? Bueno no pasa nada En fin Como los otros los he domesticado Así de una manera un poco Un poco como se dice Pues rara Pues al final A ver Que quiero Es que no me deja El Feraligator tío A ver volver a la Pokéball El Gasly también Lo puedo volver a la Pokéball Litwick Ah también podría llevármelo Pero bueno Nos lo vamos a llevar En la Pokéball Eh Y poco más Pues bueno lo dicho Espero que os haya gustado Chicos y chicas Nos veremos en el siguiente No puedo moverme Con el Primip A ver Primip